¡Chantan! En Oaxaca, el Día de Muertos no es sinónimo de dolor, llanto y silencio. Al contrario, todo debe estar matizado por alegría, color, comida y felicidad. Esa que representa el hecho de que por 24 horas los queridos muertos vuelven al hogar que tanto los ama y los extraña. Las tradicionales comparsas son una especie de caravanas en las que a través de una pequeña campana se va anunciando la peregrinación nocturna. Las comparsas incluyen banda musical y unos famosos peteros que cada paso van soltando cohetes al cielo anunciando la llegada de los muertos difuntos. Casi al final del grupo van los cargadores, personas especialmente encargados de ir recolectando la comida que les obsequien de los altares. Estas caravanas van variando dependiendo de la región oaxaqueña, pero todas son una excelente muestra de música, bebida, comida y enorme entusiasmo. Algunos barrios incluso organizan concursos, representaciones teatrales, ofrendas y bailes, y cualquier extraño es bienvenido para unirse a ellos en su celebración. La comparsa más antigua de la ciudad de Oaxaca es la del barrio de El Polvo, aunque también son famosas las comparsas del barrio de la Trinidad de la Huerta, la del barrio de Cinco Señores y la del barrio de Jaratlaco. ¡Gracias!